Hoy vamos a hacer un... Hoy vamos a hacer un queso de plátano Y vamos a explicar un poquito los ingredientes Cómo lo hacemos El plátano lo envolvemos en una hoja de aluminio Y lo ponemos en el horno ¿Por cuántos minutos Olga? Por 15 minutos Por 15 minutos Una vez que ya lo sacamos del horno Lo sacamos del... La cáscara Una vez que ya lo sacamos del horno Lo sacamos la cáscara Y aquí está listo ya el... El plátano Para hacer el... Para hacer un queso Y aquí vamos a... También tenemos una... Uno se llama pomegrate Y aquí otras también semillas Que le vamos a... Que le vamos a agregar a este queso Aquí también tenemos unos guineos Que le vamos a agregar a este queso Ahm... Aquí tenemos un poquito de... De canela Esta canela Esta canela también la hicimos aquí Lo compramos O... Cómo lo compramos Son canela del ecuador Y lo molimos Sí, es canela del ecuador Pero aquí nosotros lo molimos Para estar completamente seguros Que no tiene ningún... Otro ingrediente Y aquí ya está listo los containers Donde... Vamos a hacer el cake Ahm... Hola, ¿Qué son estos negros? Pasas Ya estos negros... Estas cositas son pasas Y... Ahí... Estas son cerezas... Eh... Secas Cerezas secas Entonces ahorita... Olguita está... Viendo a sacar las semillas del pomegrati Que es lo que más cuesta, ¿Verdad? Sí Que es lo que más toma tiempo y todo Pero así me da un sabor bien rico Es un poco agrio, ¿Verdad? Un poquito agrio Sí, un poquito agrio, pero... Esto le da un contraste al... Al plátano Al plátano y... Sabe un sabor delicioso Sí Es un sabor muy delicioso Yami yami Sí Nos encanta mucho cocinar Sabemos que... Una de las cosas más lindas Es la alimentación Y... Y a veces inventamos A veces... Nos sale bien A veces sale mal Pero... Bueno... Así como uno aprende Como dicen de los... De los inventos De los inventos De los errores Pero casi siempre Nos sale bien Porque más o menos Sabemos... Combinar las cosas Y también dar un contraste A los... Sabores Nos queda muy delicioso Sí Sí Nos queda... Y... Y... No miramos ninguna receta Solamente es de imaginación mía Y... Lo trato pero me sale riquísimo Y más que todo me encanta Me encanta inventar muchas cosas Sí Y aparte de todo Es... Es muy rico Porque todo es natural No... No le alegramos No agregamos ningún azúcar No agregamos ninguna harina Nada Es... Todo natural Es... Lo difícil es dejar de comer Porque... Dejar... Sí... Porque es un sabor bien rico Y no es que... A uno le cansa Sino que es un sabor bien rico Que... Que le da ganas de seguir comiendo Y seguir comiendo Y... Sí... A pesar que yo a veces me cojo Un pedacito pequeño y pequeño Para saborear y disfrutar Pero... Es difícil Yo tengo que estarle diciendo A cada rato Ya... Pare... Eso se va a acabar Sí... Es difícil A pesar que uno... Uno... Trata de... Uno trata de comer... O sea... No mucho Pero... Es... Pero cuando Olguita hace Él... No para de comer Vamos a mezclar la canelita 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 Bueno, encima del plátano ya... Mmm... El plátano no es cocinado El plátano es... En... Envuelto en un papel aluminio Y puesto... ¿Por cuántos minutos en el horno habrá? Quince minutos Por quince minutos Sí... Y ahora lo entregamos con un poquito de... Canela Mmm... Ok... Ops... Ok... Ops... Ok... 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 Rubita dice que todos van a tener diferentes sabores Entonces Ok Listo Ok Este le vamos a poner pasas A este otro le vamos a echar Los cranberries Y a este le vamos a echar Los pomegrates Si le vamos a poner los pomegrates Vamos a echar los pomegrates Vamos a poner Este va a tener mucho pomegrates Y a este A este le voy a echar Tengo a mi hijo que le encanta mucho la banana Entonces a este le voy a hacer de banana Porque a él le encanta comer bananas Entonces le voy a hacer solo para él de banana Echemos de todo Este es para el Dylan entonces Si este es para el Dylan Y ahí le vamos cubriendo con otra Con otra capita de más plátano Vamos a ver que todos nos quedan del mismo tamaño Entonces no es muy complicado hacer esto A veces cuando uno ya O sea cuando ya está hecho parece Uy dice oh wow esto como como lo hizo Está bien rico Pero no es tan tan complicado como a veces uno se imagina Y también uno piensa que tiene que comprar muchos ingredientes Que agrede al royal Y levadura o tanta cosa artificial Y no 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 necesitan nada de eso No se necesitan muchas cosas Como yo a veces siempre digo Pero menos es más Menos ingredientes Menos cosas Más saludables Más saludables Se disfruta mejor Y todo Hasta en la vida misma Menos es más Bueno como pueden ver Este aquí Siempre Siempre lo inventamos Siempre lo hacemos algo Y uno de los placeres más Grandes en la vida Es la comida La alimentación Y el ser humano puede vivir a veces Sin algunas cosas Pero si no hay la alimentación Es imposible Entonces una de las cosas principales en la vida Es la alimentación Hay un poquito más de canela La canela la molimos nosotros mismos aquí Uy bellísimo Ustedes lo pueden hacer en casita Y así No es como comer un cake Que viene con mucho dulce Mucha levadura Les hace mucho daño Y para digerir eso Cuesta muy difícil Cambio un quesito de estos Natural Hecho en casita De parte también Los niños aprenden Aprenden a cocinar Y así no se dejan engañar Por tantas cosas que hay Bueno también Les voy a enseñar Unas semillitas Solo voy a echar Un poquito de semillas Un poquito Si Esto es para saber Que este es de mi hijo Y otro voy a echarle Para saber Que es el El mío Uy el de pomegranate Eso me va a gustar mucho También porque Me encanta a mí El contraste Los sabores El adrio Con el dulce Muy rico Ya Eso es de gemas Así Un poquito de queso Ah Tal vez en este Que no tiene agua Si Un poquito de queso Para saber Es muy difícil A veces Encontrar Un 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 Natural Un 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 Azúcar Un 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 Como que Como uno Está buscando También También las Las tiendas Uno realmente No sabe Si realmente Será lo que Lo que ellos Están diciendo En 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 la información Que traen Muchos productos Para que Vean Que Se Llam Pie Ok Ahora También le gusta Poner Un Poquito De Decoración Las Cascaditas Nosotros No sabemos Cocinar Pero Aquí Lo inventamos Y aprendemos Y Y Nos gusta O sea Nos gusta Disfrutar De la comida De la textura De una alimentación Sana Y Eso hace Que nos Inventemos Hacer Algunas Golosinitas Bueno En este momento Ya tenemos Estamos Poniendo En el horno En el horno En el horno Ahorita Están poniendo Ahí Es lindo A mí me gusta Grabar esto Porque es una cosa Que se vive Solo una vez Y nunca más Se vuelve a repetir Y uno cuando va A volver a ver Estos videos A veces A veces Le causa Le causa mucha emoción Uno se siente Muy agradecido Con lo que Con lo que la persona Hace Es muy lindo Y más que todo Hoy en día Que hay tanta Tanta facilidad Las cámaras De los teléfonos Todo sirve para Para grabar Estas memorias Bien Bien lindas Bueno y ahí Están los cakes Que vamos a hacer hoy Como ustedes Podrán ver No tiene azúcar No tiene Ningunos ingredientes Artificiales Todo es natural Le vamos a poner Unos minutos ¿Cuántos minutos? Como unos De unos 15 a 20 minutos Señor Vamos a poner Como de 15 a 20 minutos En el horno Y estará listo Para Para disfrutar Lo mejor Con un tecito De jengibre Con un poquito De De naranja O canela Y listo